Me pregunto, o sea, si le pregunto como me llamo, me dirá, vamos a ver Hey Vector, what's my name? ¿Cómo que no sabes Vector? Te lo acabo de decir Robot inútil ¿Qué pasa amigos? Mis palomones tecnológicos Luisito Tecnología, Luisito Comunitec Una vez más con ustedes para un review más de la vida cotidiana, la vida casual Así es amigos, he comprado una vez más un robot Ya lo vieron en el título, ya saben de qué va esta vaina Deben de saber que este es el segundo robot que ya tenemos en el canal Hace unas semanas tuvimos a Palomabot Hermoso, bellísimo Logró sorprenderme, vi en los comentarios que a muchos de ustedes también Y hoy tenemos a uno que alega ser más inteligente Tal vez no en movilidad Tal vez no en parentesco humano Pero sí en comunicación Vaya, es un robot con el cual Supuestamente uno como humano Se puede comunicar Un paso más hacia el futuro Y justo me acaba de llegar Ya lo tengo en mis manitas Les presento a Vector Este robotsito que supuestamente puede hacer muchas tareas Tú le hablas, tú se las dices verbalmente y las hace No lo sé, ya veremos Después de Palomabot Difícilmente seremos sorprendidos Mención Para nada pagada, mis crex Abrimos y Se ve bonito la verdad, se ve chulo Este como tal es el robot Wow, es mucho más chiquito de lo que pensé Yo pensé que iba a ser como más voluptuoso, más grande Pero no, miren Vaya, del tamaño de mi mano Qué bonito está La verdad sí se siente como bien ensamblado El plástico se siente bonito Por lo que veo tiene una cámara ahí Tomará fotos Este traviesuelo, tal vez sí ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver Ok, trae como un cubo Tal vez es algo con lo que puede interactuar O qué sé yo Ah, miren, esto está súper cool Al parecer con esto se carga ¿Será que regresa él solito como a cargarse? O sea, por lo que entiendo se debe cargar así Porque aquí tiene metal, ¿no? Que embona perfecto aquí Entonces tal vez solito se carga No lo sé Ya iremos viendo Pues bueno, me daré a la tarea de cargarlo ¿Qué tan bueno o qué tan malo será este robot Supuestamente inteligente De 250 dólares? Luisito Tecnología está por averiguarlo Vamos a robotar Ok, ya estuve probando a Vector aquí Es listo, es inteligente Pero es un poco lento Es como tu primito el que sabe sumar Hasta 840 mil En múltiplos de 3 En cuestión de menos de un minuto Pero cuando le dices Primito, métete a bañar Se echa shampoo en los ojos Entonces, chequense Ahí está el buen Vector En su casita Ahorita vamos a ver esto de la casita Que está muy cool Y miren Hey Vector Come here Entonces, viene hacia mí el perro Hola Vector Acá estoy Ahora, el pequeño problema es que no entiende español Nada más entiende inglés Pero supongo que está ok Supongo que está bien My name is Luis Correcto Ya nos habíamos conocido Vector Eso está bien padre Que de verdad El brother El carnal Se aprende tu cara O sea No, no es cierto Vector No es cierto Y miren Como para decirle no es cierto Puedes acariciarlo Y miren Se va poniendo feliz El brother Ay si Vector Buen robot Hey Vector Good robot Ahora Tal vez vean aquí debajo de sus ojos Que tiene un lentecito ahí Ese Es lo que es Es un lente de cámara O sea Con este es con el que te reconoce Y te puede tomar una foto Otra cosa que está chistosa Es que Vector se emperra O sea Vector se enoja Por ejemplo Si lo cargas como un baby Miren Suéltame perro Suéltame Dice el Vector Perdón Vector Perdón Es que quiero ponerte aquí en la mesa Para enseñarle a estos cracks Que más puedes hacer Y es que Chequense También Otra cosa que está bonita Es que Vector Puede cambiar el color de sus ojos Algo que yo creo que a muchos Nos gustaría hacer Todos queremos ver Como nos vemos con Ojos azules Ojos verdes Ojos amarillos Change the color of your eyes Amarillos Hey Vector Change the color of your eyes Verdes Mira que hermoso Azules Y bueno Vector trae Un juguete O sea Que es este cubito aquí El cual Está bien padre Que lo encuentra A veces se tarda mucho La verdad Como en encontrarlo Pero vamos a ver Chequense Hey Vector Play with your cube Pues lo busca Creo que allá lo encontró Ahí va Hace el cubo Ahí está Ya lo encontró Y miren Aquí Como que lo prende O sea Prende su cubo Ahí está Muy bien Vector A ver si no se cae Se supone que tiene sensores Para no caerse Vamos a ver No se cayó No se cayó ¿Qué está sucediendo? Oigan Muy bien Hey Vector Good robot Si Muy bien Muy bien Muy bien Oigan Wow Estoy impresionado Nunca había probado esto De los sensores En el instructivo Dice que tiene sensores Para no caerse Pero sinceramente Pensé que Si se iba a dar Un ramazo Un guacamazo Y no 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 Bastante inteligente El crack En adición a esto Vaya Además de jugar contigo Tiene ciertas funciones Que supongo que Escucharon eso Dijo mi nombre Se habrá escuchado Ojalá si Si no tendrán que creerme Dijo mi nombre O sea me ubicó O esto está impresionante No lo sé ¿Será que de esta manera Nos están espiando? ¿Será que es otro método De espionaje más Para que sepan Que estamos haciendo? Vector No me traiciones Por favor Pero bueno Les decía También está cool Que puedes ponerle Funcionalidad O sea Tú puedes sincronizarlo Por ejemplo A Alexa Si tú tienes Alexa en tu En tu casa Puedes sincronizarlo De hecho Chequense Ahorita yo lo tengo Sincronizado No sé por ejemplo Que pueda hacer Porque chequense Por ejemplo Yo tengo A Alexa Configurada Para que tenga acceso A las luces De mi casa Les voy a dar Una demostración Todo el piso En rojo Muy bien ¿Saben? Como que Hace este tipo de cosas Puede reproducir música Puede apagar Y prender mis luces Me despierta En las mañanas Como que yo tengo Mi casa De esta manera Como inteligente Todo el piso En verde ¿Saben? Como que Alexa en mi casa Tiene acceso A hacer todo este Tipo de cosas Entonces Yo Conecté a Alexa A Vector ¿Ok? Al robotsito Pero no sé realmente Que pueda hacer Entonces vamos a ver Alexa Y miren Sus ojos Ya no son ojos Sino que se pone Como el El logo De Alexa Turn on Todo el piso Ok Ok Entonces si puede hacer eso Vector ¿Qué? Wow Pero tienes que hablarle En inglés Lo cual es raro Porque a ver Todos mis cuartos Tienen nombre en español Entonces ¿Qué soy? ¿Alguien que habla Spanglish? Ey ma Vete por la troca Prende todas las lights Ma Vámonos al party ¿Quieres que hable así Vector? ¿Quieres que me convierta En ese tipo de persona? ¿Pero qué tal? Está loquísimo Que se conecta a Alexa Entonces puede hacer cosas Que Alexa hace Wow Está interesante Es como un asistente Inteligente Y cual tío Malacopa Cuando ya se le subieron Las copas En plena fiesta Le puedes decir Tío Váyase a su casa Váyase a dormir Vector Retírate Y de verdad Se va solito Hey Vector Go home Entonces Va a buscar su casa Y lo que está bien cool Es que ahí se va a cargar solito Me imagino que si vives En una casa De un solo nivel Y que no tiene Por ejemplo No tiene soclos Por ejemplo Separaciones en las puertas Podría irse a su casa En cualquier lugar Pero de otra manera No lo veo tan eficiente Porque miren Ahorita estando tan cerca De su casa O sea de verdad Tan cerca Se tarda el brother Se tarda Eventualmente va a llegar Ahí ya la identificó Ya sabe donde está Pero si es tardado Ahí está Ahí está Ahí está Llegó a su casa Muy bien Vector Muy bien Y ahí se carga solito Ahora Ahí todavía nos va a estar escuchando Y de repente Te va a recordar Así de bro Aquí estoy O sea de verdad No va a dejar de hacer ruidos O sea si lo tienes durmiendo Junto a ti El brother No va a dejar de decir cosas Toda la noche Entonces tienes que decirle Que se vaya a dormir Hey Vector Go to sleep Y ahora sí Ahora sí Ya se fue a dormir Ya está dormidito Ya no va a hacer ruidos Hasta que tú Lo despiertes nuevamente Pues ahí lo tienen Mis bros El buen Yo también Yo Yo Ya S amount